Hola amigos, si estás en este video porque estás buscando la página oficial del MIDIS para el beneficio de los 380 soles que el gobierno peruano va a dar a las personas que lo necesitan bueno, yo en lo personal, casi todos lo necesitan porque no están trabajando la mayoría nos vamos a ir a Facebook, buscar la página oficial de Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social del Perú, verificado por la misma plataforma de Facebook hace una hora acaban de publicar la página oficial donde podrás ver si estás dentro o no del programa de inclusión social para este beneficio de los 380 soles nada más dejar un enlace aquí que es yo me quedo en casa.p y es lo siguiente, te dan 80 segundos para ingresar todos tus datos DNI, día de nacimiento, mes, año y ingresar el texto que está acá abajo aquí y das consultar, te va a salir si estás o no estás de este beneficio de los 380 soles en caso que estés, te van a dar que si perteneces al programa y el día de mañana te van a dar una fecha donde y cuando vas a cobrar por ahora esta es la página oficial para consultar si estás dentro del programa o no o del programa cabe recalcar que lo puedes ver desde la tablet, desde la web y desde el móvil esta página oficial del MIDIS todo es completamente real, el enlace es completamente real pueden verificarlo tanto en la página de Facebook como en la página del MIDIS mismo este enlace para verificar si pertenecen o no al programa de inclusión social eso sería todo el video amigos voy a dejar el enlace y el link de esta página en la descripción de este video para que nada más le des click y verifique si estás dentro o no del programa poniendo todos tus datos necesarios en esta web cuídense mucho gracias 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 Gracias.